Presidente de Vida, como habíamos anunciado con la presencia de José Luis Novelli, y vamos a seguir contestando preguntas, ¿eh? Bueno, yo creo que esta metodología de contestar preguntas al público es muy buena y creo que debemos seguir, ¿no es cierto, Carlos? Así es, el teléfono para consultar es el 482-0664, que es el teléfono de José Luis Novelli, 482-0664. Y arrancamos con la primera. ¿Cómo no? Josefina de Barrio Martín pregunta, dice, su abuela, su abuelo tuvo un nódulo de tiroides, su madre también, y ella quiere saber si puede llegar a tener un nódulo de tiroides. O sea, si es hereditario. Claro. El asunto es así. Hay zonas del país donde hay una disminución en el yodo, debido a que falta yodo, son zonas privativas de yodo. En esa zona, generalmente las familias pueden llegar a tener bocios, la madre, el padre, el abuelo, etc., y también los chicos. Hay una ley nacional donde se yoda la sal. Debido a eso, en las zonas donde había una carencia de sal, en este momento, los chicos han dejado de tener también bocios. Ahora, en nuestra zona, la zona del litoral, hay una pequeña deficiencia de yodo en el agua. Y eso hace de que, debido a la sal yodo, no tenemos generalmente problemas de bocio, pero hay algunas enfermedades malignas donde, debido a alguna mutación que se transmite, puede llegar a tener lesiones malignas el padre, el hijo y también el nieto. Entonces, generalmente es una cosa esporádica el nódulo de tiroides, pero puede haber familias que tienen todos nódulos. Por eso, simplemente lo que tiene que hacer Carolina, digo, Josefina, es consultar a su clínico y que le toque el cuello. Y si el clínico duda, le va a hacer hacer una ecografía y entonces ahí se termina esa posibilidad. No asustarse, tener más conciencia de la prevención en este caso. Sí, bueno, eso es lo que tenemos nosotros que, de alguna manera, manifestarle a la audiencia, ¿no es cierto? Es decir, que no se tiene que asustar. Lo que tiene que hacer cuando tiene alguna duda, consultar. En todos los órdenes de la vida es más o menos igual. En el caso de Alejandra de Cañada de Gómez, no sé cómo lo vamos a solucionar. Ella tiene miedo al quirófano, a la anestesia. Está asustada. Bueno, este es un tema muy interesante porque cuando uno se tiene que operar, lo primero que hay que hacer es elegir al cirujano. Y todo comienza ahí. Tiene que elegir a su cirujano y ¿cómo lo elige? Lo elige por referencia. Tiene que buscar en el medio un cirujano que esté capacitado. Pero no termina ahí. Después tiene que hacer una entrevista con el cirujano. Y entonces tiene que hablar con él y tiene que llegar a ver una transferencia entre el paciente y el cirujano. Es decir, el paciente, de alguna manera, tiene que tener confianza en la persona que lo va a operar. Si puede conseguirse esa transferencia y puede ese paciente sentirse cómodo con ese cirujano, además de su capacidad, yo creo que las cosas van a ser mucho más fáciles. Va a perder el miedo a la cirugía, va a perder el miedo a la anestesia, porque el cirujano le va a explicar y además le va a poner en contacto con los diferentes profesionales para que también lo explique. Y entonces cuando el paciente más sabe, menos miedo tiene. O sea, todo parte del consultorio. Todo parte del consultorio y además parte de que el paciente cuando sabe las cosas, entonces deja de tener miedo. Uno tiene miedo cuando desconoce. Bueno, vamos a hablar de la revista de glándula tiroides y paratiroides que hemos mostrado en algunas oportunidades y que ha salido un nuevo número, el número 12, ¿no? La idea de hablar de la revista no es hablar de la revista, porque esta revista es una revista para los profesionales, para los clínicos, para los endocrinólogos, para la gente especialista en tratar estas enfermedades. Pero lo que tiene de interesante es que esta revista que llevamos por el número 12... Y va creciendo, ¿eh? Claro, nació acá en Rosario, tiene una distribución a nivel país y la gente empieza a suscribirse. O sea, que ha nacido una publicación científica que le está interesando a todos los expertos del país. Y que además estamos, de alguna manera, difundiéndola por el resto de Sudamérica y también por Europa. La forma de suscribirse es a través de unos recortes que se pueden ver. Sí, la forma de suscribirse es a través de la página web, en novelli.com.ar. Es www.novelli.com.ar. Nos tenemos que ir, pronunciamos rápidamente los congresos, 5 y 11 de junio en Roma, ¿no? Sí, la idea de enunciar los congresos de la especialidad es para que la audiencia, de alguna manera, puede preguntarle a sus médicos si hay cosas nuevas de acuerdo a la patología que tiene. Por eso es importantísimo que conozca el público, que existen reuniones donde los especialistas pueden discutir y saber más de los temas que a ellos le... Y vamos a tener mucho para hablar porque hay congresos en Roma, San Pablo, en Ecuador, en Venezuela, así que tenemos para hablar. Sí, y los conocimientos van a ser grandes para el paciente. Bueno, José Luis, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Continuamos con más.